wilfrido vargas lo han entrevistado el tipo estaba como tuerca borracho así es el programa de la coma y en puerto rico así con esa burla presentaron el vídeo en el que una entrevista que se le hace a wilfrido vargas e ridiculiza totalmente sus hijos ese vídeo de una llamada que él hace a un programa radial y en el que la pregunta que se le hacen en la contesta de manera incoherente se le habla de una cosa habla de otra nunca dejó de reírse y se veía desenfocado totalmente de las cosas aunque visualmente se veía bien pero él se cogió con un teléfono y explicar que este aparato es un estudio de grabación que es una herramienta de audio y a dar cosas muy diferentes a lo que se le estaba preguntando el programa que la coma y le hizo un el programa la coma y en puerto rico es tipo el dueño del circo así con ésta lo único que ya lo hacen con un muñeco con un títere aquí lo hacemos lo hacen con un travesti bueno pues bajo ese formato ellos presentan el vídeo y acaban toda la presentación de según si no valga que en realidad estuvo bochornosa wilfrido está ahora mismo en la república dominicana el repúblico dominicana y tú no hay forma de defender la forma en qué se dirigió las preguntas la hacía alex dj que era la persona que le estaba haciendo la pregunta wilfrido todos los medios boricua han estado reproduciendo este vídeo y atacando hasta que ya quien república dominicana no hemos hecho eco de esta situación pero vamos a ver parte de las cosas que sucedieron durante esa horrible entrevista de wilfrido valga que mucho dicen que estaba borracho a mí me gustaría por respeto al maestro por respeto a la figura que sea él quien explique en qué condición estaba ahora no estaba bien el maestro no estaba bien no porque ella tuvo bajar de que cuantos años tiene y todavía no me importa lo cual que ya tú estás contento hoy porque tú lo dices lo que pasa que me siento yo estaba haciendo mira este aparato es un estudio de grabación este aparato es prácticamente prácticamente una herramienta de audio es una herramienta de melodía de ritmo de todo lo que tú quieras y si no lo hay el cliente llama a la casa de esta cosa le entró el otro penheimer mira wilfrido tuve el placer tuve el placer de verte este año en despedida de año aquí en puerto rico en el centro de convenciones y nos gozamos y bailamos toda la noche contigo estuvo de show espectacular pero pues te acabo de decir yo estoy revisando yo te digo este aparato el iphone ese qué petronca es una cámara o es una discoteca y que yo estaba viendo lo que hice en puerto rico wilfrido gracias gracias es un honor un placer haber estado y te veremos nuevamente en puerto rico cuando pase todo esto gracias wilfrido cuando pase que la borrachera dice que si lo va a votar te queremos mucho wilfrido gente rd.com viva expresión de dominicalidad y